Noticiero Ciudadano 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 el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, eso es, digamos, hay muchísimas otras faltas que son juzgadas permanentemente por los consejos de disciplina, pero esto ha sido una enorme, una novedad, digamos, particular que recién nos estamos enterando, la nueva teoría de un consejo de disciplina de la Marina, de cinco personas de la Marina que han considerado que al presidente se lo puede ofender, se lo puede insultar, se le puede decir lo que sea, y no importa porque él no es un superior militar. La constitución establece que el presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de la defensa nacional establece que el presidente puede ejercer las facultades constitucionales de ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y por eso es un gravísimo error que el consejo de disciplina haya considerado que el presidente, siendo que es la máxima autoridad militar de este país, pueda ser irrespetado por algún miembro de las Fuerzas Armadas y no ser sancionado como corresponde, mucho peor, una persona que ofende a través de una respuesta que le da al propio presidente un correo electrónico. Mohamed Javad Zarif, canciller de Irán, visitó Ecuador como parte de su agenda, mantuvo una reunión con el canciller del Ecuador, Guillem Lón, para la firma de acuerdos comerciales entre ambas naciones. El canciller de Irán, Mohamed Javad Zarif, inició este miércoles una visita oficial a Ecuador para profundizar la relación existente entre ambas naciones y concretar una agenda económica, financiera y de cooperación. El jefe de la diplomacia iraní fue recibido esta mañana por su homólogo, Gidom Lón. Ambos cancilleres inauguraron el Foro sobre Economía y Comercio Ecuador-Irán, que pretende impulsar el comercio bilateral y en el cual participan alrededor de 100 representantes de los sectores público y privado. La agenda de Javad Zarif incluyó además un encuentro con el presidente Rafael Correa, sostenido en el Palacio de Carondelet, para luego mantener una reunión entre ambos cancilleres. Hemos tenido conversaciones acerca de los temas regionales muy subtíferas, tanto de América Latina como del Medio Oriente. Fueron firmados acuerdos, uno en el sector de relaciones bancarias y otro en el sector agrícola, y asimismo hubo conversaciones con el sector público, dinero, sector bancario y de tecnología. Una cosa muy significativa es que hayamos podido firmar hoy un memorando de entendimiento, dos memorandos de entendimiento entre los bancos centrales de Ecuador y de Irán. Firmados memorandos de entendimiento entre las agencias fitosanitarias de nuestros países, Agrocaridad aquí en Ecuador y su par en Irán, que nos permite también superar las trabas, los obstáculos para el comercio hacia Irán y de Irán hacia Ecuador. El canciller de Ecuador comentó que durante la visita se firmaron acuerdos en el marco de las relaciones binacionales. También se discutió sobre la estabilización del precio del petróleo, entre otros temas. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El ex vicepresidente Lenín Moreno y actual enviado especial de la ONU visita Líbano para conocer la realidad de los refugiados sirios y promover los derechos de las personas con discapacidad. El enviado especial del secretario de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, Lenín Moreno, inició una visita de cuatro días a Líbano para conocer las necesidades de los refugiados sirios y promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Moreno hará un llamado a la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en 2007 por Líbano, y solicitará la aplicación de leyes y ampliación de programas especiales de atención. Así también mantendrá encuentros con funcionarios de la ONU, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Se prevé que el enviado especial firme el viernes un memorándum de entendimiento entre la Unión de Personas con Discapacidades Físicas y el Eje de Influencia Cívica. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, existen 1,3 millones de refugiados en Líbano. De este total, 30,495 son personas con algún tipo de discapacidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destacó los indicadores económicos de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. Estos países consiguieron reducir la cantidad de habitantes que viven en la pobreza. El jefe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, George Gray, afirmó en una entrevista con el canal de televisión Cadena A, que Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú consiguieron reducir la cantidad de habitantes que viven en la pobreza. De acuerdo con Gray, estas cuatro naciones manejaron muy bien sus recursos en tiempo de bonanza, de manera que están en mejores condiciones para enfrentar las crisis. De acuerdo con el funcionario de las Naciones Unidas, en Ecuador 3.1 millones de personas dejaron los indicadores de pobreza. Esto es parte de las metas cumplidas por el país para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los temas latinoamericanos que ingresan con mucha fuerza? Uno es mantener los logros sociales y económicos de la última década. Hemos tenido una salida de la pobreza de cerca de 70 millones de personas. Las políticas públicas aplicadas por el Estado ecuatoriano permiten el desarrollo y bienestar de los ciudadanos y aportar a la región en la disminución de la desigualdad. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano Y es tiempo para un primer corte en esta, su tercera emisión del Noticiero Ciudadano. Pero no se aleje, pues, en breve. Este jueves se inaugura el megaproyecto de energía La Central Sopladora. Regresamos. Y seguimos con la información. Este jueves se inaugura la Central Sopladora, que forma parte de los megaproyectos de energía que impulsa el Gobierno Nacional. Este jueves se inaugurará la Central Hidroeléctrica Sopladora, que representa un ahorro al estado de 280 millones de dólares anuales. El ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, resaltó que esta obra generó 3.258 empleos directos. La Central Hidroeléctrica Sopladora tiene una capacidad de 487 megavatios. Está conformado por tres grandes turbinas tipo Francis, con sus respectivos generadores, con sus respectivos transformadores. La Central Hidroeléctrica Sopladora fundamentalmente es una obra subterránea. Así, el impacto ambiental es bastante menor. Esta Central Hidroeléctrica Sopladora generará, y ya está generando, pero generará anualmente un ahorro de 280 millones de dólares al país, al Ecuador. Dinero que será invertido en obras sociales, en escuelas, en carreteras. En fin. El ahorro, repito, es de 280 millones de dólares anuales. Esta mega obra es una de las hidroeléctricas construidas en el gobierno de la Revolución Ciudadana, las cuales han permitido que el Ecuador sea un país exportador de energía eléctrica. Con la Central Hidroeléctrica Sopladora al año vamos a dejar de emitir más de un millón de toneladas de CO2 al ambiente. Un gran beneficio ambiental y el gran mensaje que del Ecuador al mundo es con relación a temas ambientales. Hay también un beneficio ambiental muy grande. Para evacuar la energía eléctrica de Sopladora se construyeron dos líneas de transmisión que se conectan al Sistema Nacional Interconectado. La energía de Sopladora tiene la capacidad de satisfacer la demanda de un millón ochocientos mil familias. De un millón ochocientos mil familias. Es la energía que genera Sopladora serviría para poder satisfacer la demanda de más de un millón ochocientos mil familias. Esos son los beneficios que tiene Sopladora, una gran central, una inversión importantísima que genera ahorro. La matriz eléctrica en el Ecuador ya cambió. Solo Coca-Codo con sus cuatro turbinas ya generó un ahorro de 80 millones de dólares al país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cinco pilares serán la base de la política industrial ecuatoriana. El objetivo es que las industrias del país aprovechen todas las condiciones que el gobierno nacional genera para el desarrollo industrial. Con esto se prevé que existirán 251 mil nuevos empleos y una inversión de 13 mil 600 millones de dólares. Potenciar el sector industrial actual y fortalecer el sector industrial actual y fortalecer el punto de partida para nuevas industrias que aporten con empleo de calidad son parte de los objetivos que busca el gobierno nacional a través de una propuesta de política industrial. Esta política prevé generar 251 mil nuevos empleos y una inversión de 13 mil 600 millones de dólares. Las condiciones que el gobierno brinda para el desarrollo industrial del país son destacadas por Santiago León, ministro de Industria y Productividad. Nosotros desde el gobierno hemos planteado una política industrial, dada la plataforma que tenemos actualmente, con metas muy claras, muy específicas al 2025. Que las puedo decir rápidamente, 10 puntos adicionales sobre el crecimiento del PIB, una generación de más de 250 mil empleos adicionales al crecimiento tendencial, un aporte a la balanza comercial de más de 10 mil millones de dólares y una atracción de inversión solo en estos sectores de política industrial, digamos, sacando los sectores estratégicos de más de 13 mil millones de dólares. La estrategia potenciará industrias básicas a través de 8 proyectos estratégicos en acero plano, astillero, siderurgia, refinación de cobre, pulpa de papel, petroquímica, aluminio e industria farmacéutica. Una inversión para una fábrica de aceros planos. Aceros planos es una industria base, que es una industria que nos va a permitir justamente dar materia prima a toda una cadena de producción. Y así otro tipo de industrias que vamos a seguir potencializando junto al astillero, que va a estar al norte del puerto de aguas profundas. El astillero también es una inversión muy importante de aproximadamente 250 millones de dólares. Con esta propuesta se busca fortalecer el sector industrial para reducir la vulnerabilidad de la economía ante shocks externos y promover la innovación y generación de empleo en el país. Caterina Morecón, Noticiero Ciudadano. Nuevos contratos de inversión por 12.8 millones de dólares aprobados en el Consejo de Producción generarán 3.526 empleos directos en el país. Estas inversiones son una muestra más de la eficiencia de las políticas industriales que se han implementado en este gobierno. Dos nuevos contratos de inversión extranjera por 12.8 millones de dólares aprobados en la décima reunión del Consejo Sectorial de la Producción generarán mayores oportunidades para el país. Uno de un producto cartonero es una inversión adicional y es una empresa existente, pero es una inversión adicional para nuevas maquinarias, para troquelado, laminado. Y eso va a hacer incrementar la producción de cartones. Cartones que se venden en el país, pero es importante mencionar que el 50% de esos cartones se van al extranjero con nuestros productos. Es decir, mejora el encadenamiento productivo de nuestras exportaciones. Esto es una inversión de casi 7 millones de dólares. Es una industria que emplea a más de 400 personas y evidentemente genera un beneficio bastante importante para la economía del país. El segundo contrato de inversión es bastante interesante. Esto tiene que ver con bioenergía. Esto es una recuperación de gases para generar 5 megavatios de electricidad adicional, energía totalmente renovable. Esto es una inversión extranjera de 6 millones de dólares que también se ha acogido a los beneficios tributarios de estos contratos de inversión. Desde noviembre de 2015 hasta la fecha se han aprobado 41 nuevos contratos de inversión por 1.857 millones de dólares. En este contexto se aprobó la conformación de una nueva zona especial de desarrollo económico en Pozorja. El potencial de este proyecto lo destaca Santiago León, ministro de Industrias y Productividad. Las zonas especiales de desarrollo económico es una figura bastante interesante. Eso reemplaza lo que era conocido como zonas francas, que eran unos instrumentos jurídicos que no tenían claridad para el ser. Eran simplemente beneficios tributarios. Hoy tenemos estas sedes que tienen tres objetivos específicos. Sean logísticos, digamos, de comercio exterior, sean zonas industriales o sean zonas para desarrollo tecnológico o conocimiento. La inversión privada convierte Ecuador en una república de oportunidades. Muestra de ellos la confianza y el crecimiento de inversiones que ha tenido el país en los últimos años. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En el marco del segundo aniversario de la clausura del ex penal García Moreno, se presentó el libro denominado Espacios Básicos, el cual está sustentado en la transformación del sistema penitenciario del Ecuador. Al conmemorarse dos años de la clausura del ex penal García Moreno, los ministros de Cultura Raúl Vallejo y de Justicia Lady Zúñiga, realizaron un recorrido por las instalaciones de esta cárcel, la cual ha recibido a 120 mil personas, quienes pueden observar aquel pasado de represión y miseria. En este marco se presentó el libro Espacios Vacíos, sustentado en la política de transformación del sistema penitenciario del Ecuador. La obra literaria y fotográfica muestra la transición de un proceso en el que se deshumanizó a las personas privadas de libertad, quienes ahora son tratados con dignidad. Este trabajo realizado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos sobre el ex penal, da cuenta del interés del Estado por evidenciar la memoria colectiva detrás de un inmueble, detrás de esto que hoy es un espacio vacío. En el pabellón E de este complejo se efectuó la hoguera bárbara, como se conoce al asesinato del general Eloy Alfaro. Uno de sus descendientes, quien también lleva el nombre Eloy Alfaro, recuerda con tristeza que su abuelo cumplió 102 años de prisión en el ex penal. En el 2008, y nos llamó la atención algo, el guía del pabellón donde estaba, donde está la celda del Eloy Alfaro, pasaba lista antes de dejarnos de ingresar y mencionaba Eloy Alfaro. Eloy Alfaro estuvo preso aquí 102 años. Ingresó, tiene la orden de ingreso, pero no tiene la orden de salida. Nunca salió. En 2014, el presidente Rafael Correa firmó la orden de liberación del viejo luchador, con lo que el ex penal García Moreno cerró definitivamente. En abril de 2014, se realizó el traslado de 1.600 personas privadas de libertad del ex penal hasta el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi y desde entonces dejó de funcionar el viejo panóptico como una cárcel en la que se evidenciaba el hacinamiento, la insalubridad y la ausencia de derechos humanos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Una maratón inclusiva y solidaria se desarrollará en las calles de Quito. En este evento participarán alrededor de 1.000 personas con discapacidad, quienes demostrarán que los límites no existen. La carrera inclusiva y solidaria Quito Últimas Noticias 5K se efectuará en la capital ecuatoriana este 11 de septiembre. Esta es la cuarta edición y se prevé la participación de 1.000 personas con discapacidad en las diferentes categorías. Ahí tenemos padres que pueden ir acompañando a sus hijos con discapacidad, empujando su silla de ruedas. Hay la categoría de los sordos, la categoría de las personas no videntes o ciegos, la categoría de las sillas de ruedas también, hay categorías de amputados de miembros inferiores y de la discapacidad intelectual. En esta maratón también competirán personas de Manaví y Esmeraldas en agradecimiento a la solidaridad del pueblo ecuatoriano cuando se suscitó el terremoto. El recorrido de esta carrera iniciará al norte de Quito y las inscripciones continúan abiertas. Bueno, se pueden inscribir en Maratón, en Fiveca o también aquí en el Conadis. Es mucho más fácil que pueden inscribirse en el Conadis. Pueden entrar a la página web del Conadis, también pueden entrar a la página web de la carrera, Insecada, el Comercio, para poder tener mayor información, hacer sus registros, sus inscripciones. Carlos D. Wilson tienen discapacidad física e intelectual respectivamente, sin embargo aseguran que darán todo de sí en esta competencia. Y eso me da alegría a mí, que siento discapacitado, me da una alegría de verles a ellos, el saber que yo puedo competir, el saber que en mí está eso. O sea, no me imposibilita nada y sé que lo va a dar. A lo mejor no llegué, pero con el último aliento sé que voy a hacerlo. La entrega de los kits deportivos se realizará en el Parque Bicentenario los días viernes 9 y sábado 10 de septiembre, de 8 a 7 de la noche y de 9 a 6 de la tarde respectivamente. Los atletas deberán presentar su registro de inscripción para la entrega de los mismos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Vamos ahora a un segundo corte en esta, su tercera emisión del Noticiero Ciudadano. Pero no se vaya muy lejos, pues en breve, la Central Unitaria de Trabajadores activará sus centrales provinciales ante movilizaciones de la Unión Nacional de Educadores. Ampliaremos esta información en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros. La Central Unitaria de Trabajadores CUT activará sus centrales provinciales ante las movilizaciones que la Unión Nacional de Educadores y sectores de oposición plantean llevar a cabo este jueves 25 de agosto. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que aglutina alrededor de 650 mil afiliados, pidió a los 18 núcleos provinciales que tienen el país activarse. Esto como resultado de la convocatoria a una marcha realizada por la Unión Nacional de Educadores, UNE, contra el inicio de un proceso de disolución de la organización. Las movilizaciones convocadas para el 25 de agosto son un pretexto más de ciertos sectores de oposición para continuar con el proceso de desestabilización y delegitimación al gobierno de la Revolución Ciudadana. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores insistió en que las movilizaciones son políticas en esta época electoral, argumento que comparte el ministro de Educación, Augusto Espinosa. Vivimos en un Estado de Derecho y en el Estado de Derecho se respetan las leyes y no se puede pretender y respetar una ley y forzar las cosas lanzando piedras, tirando palos, gritando. El dirigente de la CUT aclaró que no se trata de una contramarcha, sino de una convocatoria a la Plaza Grande para garantizar la continuidad de un proceso democrático. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano En Italia se intensifican las operaciones de rescate de las víctimas del terremoto suscitado en el centro de este país. Al momento la cifra de fallecidos sube a 100. El balance de muertos en el terremoto que sacudió en la madrugada del miércoles el centro de Italia subió a 120. Así lo anunció el primer ministro Matteo Renzi, advirtiendo que no es un balance definitivo. La cifra oficial sube de hora en hora ya que hay mucha gente atrapada bajo los cúmulos de piedra o desaparecida. El potente sismo de magnitud 6.2 causó además al menos 368 heridos y devastó las pequeñas localidades de Amatrice y Acumoli en la región del Lazio y Arcuata del Tronto en la región de Marcas. Según fuentes de prensa, al menos 100 personas siguen sin aparecer y probablemente han quedado sepultadas vivas. Unas 2.000 resultaron damnificadas. Un grupo de hombres armados atacaron la Universidad Americana de Kabul. Existen varios heridos y víctimas mortales. Mueren varios estudiantes y unos 12 resultan heridos en un ataque llevado a cabo por supuestos insurgentes en la Universidad Americana de Kabul. El rector del centro afgano ha afirmado que después de la explosión se produjo un tiroteo que ha causado un número indeterminado de víctimas. Las autoridades aún no han precisado si el intercambio de tiros continúa o no. Un portavoz de la policía ha afirmado que tras la explosión suicidas con bombas entraron en la universidad, donde algunos estudiantes continúan atrapados. Las carreteras que llevan al centro están cerradas. El ataque se produce después de que a comienzos de mes un grupo de hombres armados no identificados secuestrara en Kabul a dos profesores. En Colombia honran a las víctimas de la guerrilla con un bosque de paz, que bien podría llamarse un santuario ecológico. La ciudad colombiana de Mitú, en el corazón de la Amazonia, se convertirá en un santuario ecológico. Un bosque de paz para recordar a las víctimas del conflicto armado por el que hasta ahora han muerto 260.000 personas. Hace 18 años esta localidad fue tomada por guerrilleros de las FARC, abriendo un combate que se prolongó por 72 horas y dejó 37 muertos y decenas de heridos, según cifras oficiales. La mayoría de los policías se miraban en el suelo, todos muertos ahí, hay unos que sin cabeza, otros que sin brazos, sin pierna. Vamos a sembrar más de 8 millones de árboles en memoria de las víctimas para que también nunca más, nunca más volvamos a repetir las atrocidades y el sufrimiento que este conflicto armado, que esta guerra nos ha traído. Cada árbol sembrado llevará el nombre de una de las víctimas. En Mitú, ubicado a 660 kilómetros en avión de Bogotá y sin acceso por vía terrestre, viven unas 16.600 personas, la mayoría indígenas de distintas etnias que quieren preservar su entorno. Plantar árboles para nosotros, lo estamos haciendo, es para el futuro, para los niños que vienen, para el futuro. El proyecto de Bosques de Paz es realizado por la ONG Staving de Amazon, en colaboración con el gobierno de Colombia, que negocia la paz con las FARC desde noviembre de 2012 en Cuba. Y regresando a las noticias nacionales, bellos paisajes, cascadas impresionantes, culturas ancestrales y un importante desarrollo social, económico y turístico son algunas de las características que identifican a la ciudad de Tena, que se ha convertido en destino preferido para miles de turistas nacionales e internacionales. La riqueza natural que posee Tena ha hecho que sea catalogada como un paraíso ecoturístico dentro de la provincia de Napo. Sus cascadas, ríos, selvas, bosques húmedos hacen atractivo este destino para los visitantes nacionales y extranjeros. Su historia y cultura es también su sello. En varios lugares se puede observar referencias al indio Jumandi, quien resistió a la invasión de los españoles. Así lo destaca el historiador local, Fernando Espinosa. De la provincia de Napo y de la región amazónica del país el referente histórico es Jumandi, un líder quijos que luchó ferozmente en contra de los terribles tratos inhumanos que le infligieron los españoles a los quijos y cuya rebelión fue en 1578, el 28 de noviembre. Es un referente histórico. El puente sobre los ríos Pano y Tena, kilómetros de nuevas carreteras y la Universidad Amazónica Iquiam son las obras que la revolución ciudadana ha construido en esta ciudad y permiten el desarrollo de esta capital amazónica. Debido a su ubicación geográfica, está bañada por una variedad de ríos y tiene entre sus atractivos turísticos el Parque Central, la Catedral y Balnearios de Agua Dulce, como lo informa Gabriel Guayo, guía turístico. Lo primero que viene el turista es por el oxígeno, la vida, la selva primaria, ver las hermosas plantas, orquillas y bromelias y verlas a aves que estén libres. Su gastronomía es variada y única. El malto de tilapia, la chicha de chonta, son preparados al momento para el deleite de los visitantes, tal como lo explica Lady Grefa de la comunidad Pimpilitu. Lo preparamos con una hoja de vijao. Hacemos el maito y cuando ya esté listo, acompañemos con una ensalada, con una porción de yuca y para refrescar con un vaso de chicha de chonta, o sea, guayusa. Los atractivos naturales y gastronómicos de Tena, conjugados con el carisma y amabilidad de sus pobladores, hacen de este destino turístico una de las ciudades que apuntan a desarrollarse con mayor rapidez en el Ecuador. Y llegamos al final de la transmisión de esta emisión estelar de su noticiero ciudadano. El día de mañana nos encontraremos en una nueva cita a las 19 horas, pero quédese con nosotros en pocos minutos rodando Ecuador con Cristian Norris. Algo más de lo mejor de la producción nacional aquí en Teleciudadana, tu voz, tu país. Un abrazo para todos. Gracias.